Bueno, yo no puedo decir aquí qué es lo que pasó, porque yo llegaba aquí. ¿Qué le dicen a ustedes? Los muchachos me dirán que él nada más estaba pasando con la mujer de él, solamente la mujer lo tenía recientemente lo que ha traído de Haití a ella, la mujer de la casa de la iglesia. ¿Cómo se llamaba él? ¿La mujer? ¿Él? El Micho. Llegamos después de que ya se acabó. ¿Cómo era la comunidad? Muchachos. Sí. ¿Por qué le dicen a ustedes qué ocurrió? No. No. ¿Qué hizo ella luego de cometer el hecho? ¿Ella estaba apresada? No. Ella huyó. Huyó. Todavía. Entonces, nada más me llamó y dijo que la mujer lo mató. Entonces, yo no puedo decir si estaba peleando, si estaba discutiendo, no sé. Sí. ¿Ellos tenían hijos? Tres hijos. Y casa de iglesia también. ¿Después que cometió el hecho? ¿Ella se fue? Sí. Ya no la ha visto a ella. Sí. ¿Qué esperan ustedes como familiares entonces? A entrelar. A entrelar. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué ustedes quieren que ocurra con ella? Nada. Porque tiene tres hijos con él. ¿Qué voy a hacer? No. Porque fue ella que puedo que críe a sus hijos. ¿No quieren que la presen? Sí. No puedo. Yo no puedo decir. No sé qué voy a decir hermano de él. Porque hermano del trabajo. No sé por qué. No sé qué voy a decir. El cuerpo estaba tirado, pero ya estaba el 911. Y estaba la policía local de La Peña. ¿Cómo lo encuentran ustedes? No, estaba un poco arriba. Un poco arriba. ¿Cómo fue que ella le quitó la vida? No, parece que fue con un colín. ¿Con un colín? Sí. Con un colín. Pero ya la policía. Cuando nosotros llegamos ya la policía. Y el 911 no estaba allá. ¿Y trabajabas en una finca entonces? Sí. Trabajaba en una finca. ¿Fue dentro de la finca o de la residencia? No. En la residencia afuera. En el camino. El camino a los tabares. ¿Y qué le han hecho? Que le ayuden a ellos. No, no. Yo no les sé decir. No tengo conocimiento de él. ¿A agricultor era él? Sí. ¿Cómo llamas eso para allá? La peña. La peña. Mares. No. 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 ¡Gracias!